Cuando apenas sale el sol y observo tu creación Algo se me estremece en el alma No hay comparación, eres mi protetora Son tus manos que guían mi barca Nada temo si se que conmigo tu marcha Señor Desde el fondo de mi corazón te alabo mi Dios Yo te alabo, yo te alabo Con la fuerza que tiene mi voz Yo te alabo, yo te alabo Por lo hermoso de tu creación Cada día tus manos me guían Eres mi padre, mi gran protector Yo te alabo con la fuerza de mi voz Cuando apenas sale el sol y observo tu creación Algo se me estremece en el alma No hay comparación, eres mi protector Son tus manos que guían mi barca Nada temo si se que conmigo tu marcha Señor Desde el fondo de mi corazón te alabo mi Dios Yo te alabo, yo te alabo Con la fuerza que tiene mi voz Yo te alabo, yo te alabo Por lo hermoso de tu creación Cada día tus manos me guían Eres mi padre, mi gran protector Yo te alabo con la fuerza de mi voz Yo te alabo, yo te alabo Con la fuerza que tiene mi voz Yo te alabo, yo te alabo Por lo hermoso de tu creación Cada día tus manos me guían Eres mi padre, mi gran protector Yo te alabo con la fuerza de mi voz Yo te alabo, yo te alabo Con la fuerza que tiene mi voz Yo te alabo, yo te alabo Yo te alabo con la fuerza de mi voz Yo te alabo con la fuerza de mi voz 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 Con la fuerza de mi voz